Operadores de servicios turísticos de las cooperativas de lancheros en el cañón del sumidero aún no definen cómo volverán a la nueva normalidad. Aseguran que la propuesta de las autoridades es analizada, toda vez que la sana distancia reduciría ocupar espacios en las lanchas, lo que no les redituará en nada. Las pérdidas son millonarias y el regreso a la nueva normalidad por las medidas sanitarias, lejos de beneficiarles, les afectará al reducir los espacios de turistas y el ingreso no les rendirá para la gasolina, ya que de acuerdo a estos prestadores de servicio, el recorrido turístico de ida y vuelta, el gasto promedio es de 75 a 80 litros de gasolina. Por ejemplo, suponer una embarcación de 24 personas, la vamos a sacar con 12, ya no nos da para sacar la gasolina, como son motores de dos tiempos el consumo de gasolina es bastante elevado, consume más un motor de esto que un carro. A pesar de ello adelantan que será la Secretaría de Salud quien determine cuándo será la reactivación de este sector, no sin antes buscar cómo mitigar la reducción de espacios en las embarcaciones toda vez que les afectará económicamente. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.